¡Papá! ¡Es tu amiga! ¿Y ahora qué le hago? ¿Qué, amiga? ¿Da unos consejos? Es una amiga eficaz, oportuna, experta. Sí. Con la póliza amiga de Seguros Bolívar, usted cuenta con la asesoría médica de Formulínia. Póliza amiga, cuente con ella. Yo también quiero un consejito. Seguros Bolívar, piense en usted. Yo no respondo por más embarazos. ¡Para eso tengo a mi amiga! Con la póliza amiga de Seguros Bolívar, todas las mujeres tienen cobertura de maternidad. Póliza amiga, cuente con ella. ¡Uy, qué mareo! Seguros Bolívar, piense en usted. Muchos años, Mr. Brookfield creó la mejor mantequilla y también la mejor margarina. Margarina Brookfield. La única con el corazón de mantequilla. Suave y sabrosa. El secreto es mío. El placer de disfrutarlo es suyo. Su sabor y pureza le dan un toque diferente a todas sus comidas y sin el colesterol. ¡Mmm! 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 Las plagas no se ocultan. Se eliminan con Baigón. Ten siempre a mano Baigón. Baigón es eficaz para eliminar las plagas. Aplícalo y ya. Ahora no es que escondas el Baigón. Baigón es eficaz. Es el número uno. Veamos lo que está diciendo la gente de Biobus. ¡Mmm! 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 Y 142 mil pesos mensuales para Renault 21, todas con seguro incluido. Venga ya a su concesionario y salga estrenando con Credit Comfort de Renault. ¿Entendió rápido? ¿Qué piensa hacer este año? Pienso mantener mi hotel ocupado todo el tiempo. Voy a dar la vuelta al mundo. Voy a vender Cartagena en París. ¡Felicitaciones! Porque todo lo que usted piensa hacer este año es posible. Corferias lo hace posible. El sabor huilense presenta la rumba del San Pedro. Las chicas del cambio. El binomio de hora. Los blancos de Venezuela. Faltos dos para bailar. A la bella, bella... ¡Lista ni bromecha! A la bella, bella... ¡Y bella va! Preguesela rodadita. Recuerda. ...¿Qué quieres tomar? Algo que me engorde. ¡Ay, por favor! No seas estricta contigo misma. No sabes de los pláceres que te pierdes por guardar la línea. A Rodrigo le encanta verme delgada A Aníbal, en cambio, no le importa mucho mi peso Eso es una ventaja Sí, a veces es una ventaja que el marido de uno no se dé cuenta de las cosas Buenas tardes Un jugo, un pastel de chocolate Y un whisky Cada año de aniversario un viaje No sabes cómo te envidio No solamente por la cantidad de mundos que has podido conocer Sino porque... Sí es muy enamorada de Rodrigo, ¿no es así? Así es ¿Y tú de Aníbal? Bueno, para nadie es un secreto lo que ha sucedido Así que no puedo negarme a hablar de él Ha sido difícil superar lo ocurrido Pero creo que estoy saliendo adelante Ojalá lo logre Yo sé que sí, Julia ¿Solo cosas rojas? No, no, no Solo gelatina royal Con sabor a cereza como yo Sí, sí, sí Verde, solo verde No, no, no Que me sirvan gelatina royal Con sabor a limón Me la como de un jalón Sí, sí, sí Si solo de naranja te dan el color No, no, no Come solo gelatina royal Sabor a naranja Te da mucho más sabor Sí, sí, sí Pide siempre gelatina royal Disfrute su color y su sabor Gelatina royal Tu alegre alimento Le contamos a la gente Sobre la promoción de Gold Star Y vea cuál fue su reacción No, eso no puede No, no ¿Qué? Imposible No No, está loco Sí, es una locura Por la compra de un equipo de sonido Gold Star Le hacemos un increíble descuento Y además le regalamos una radio Gracias